Vale, vamos a jugar a Left to Rot No sé qué es, pero es una demo de un juego nuevo que va a salir dentro de poco, así que Vamos a ello, de terror obviamente Are you ready to begin? The demo version of the save system? Vale, no tiene un modo de guardado, así que tendremos que jugar y pasarnoslo de una Para ser una demo será... Será... Se ha puesto esto en low otra vez, what the fuck, bitch What the fuck right now? What the fuck right now? El árbol de Linnring Presiona E para comenzar Ores la puta que te parió Galacticums Zula I took the lead What? Super alto tío Y tenía como 12 años el que llevaba el coche, what the fuck? Hey Matt, the house is yours Finalmente So long Thanks man La casa es tuya, o sea que me han regalado una casa Hmm, sospechoso ¿Por qué alguien me regalaría una casa, eh? ¿Por qué alguien me regalaría una casa? ¿El puto duver? ¿El puto duver está amadísimo, chaval? Lo veo ¿Por qué estoy ciego, tío? ¿Por qué estoy ciego, tío? Vale, no puedo interactuar con esto, ¿eh? Me pone como una mano, pero no me deja hacer nada F, E, R Ah, ¿qué? Bok Vale Con la Q, ¿qué botón más raro para investigar algo? La Q What the fuck Late Bedroom key Vale, ¿esto me lo puedo llevar o no? Ah, con la E, vale, vale, vale ¿Ese es mi padre? Odio que esté todo blureado, ¿eh? Pero me hace pasar lo peor, la verdad Vale, leche caduca Vale Nada por aquí, nada por allá, nada por aquí Nada por allá No tengo una linterna o algo, tío Oh, no puedo encender las luces Aquí ¡Qué casualidad! Vaya por Dios, alguien ha apagado las luces de mi casa Y han cortado la electricidad Y han cortado la electricidad, vaya Vale Vale, necesito, supongo que estará en el sótano o algo, ¿no? La electricidad O la puerta principal A ver La puerta está cerrada La puerta está cerrada ¿Y esta? ¡Ah, buga! Get your phone flashlight by pressing tab You might need to navigate in the dark Ah Presionando tabulador puedo sacar El móvil ¿Y cuál es el shortcut de esto? Qué raro, al menos este Vale Esto es la zona de laundry Vale Aquí no hay nada Sótano no he visto, ¿eh? Ninguna vez he salgado un sótano Deja la radio puesta Para nada va a dar mal rollo después, ¿verdad? Vamos para arriba Locked Un señor en una vaca Una planta Y frutas Los típicos cuadros que tendría cualquier persona en su casa, la verdad, sinceramente Este cuarto está peor que el mío, macho Holy Vale Pues aquí no puedo encender la electricidad, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buen juego La puerta principal Tendría que estar ¿Dónde coño está la electricidad, gente? Esta mirada no tiene sentido ¡Flashlight! Cógela Cógela Cógela, cógela, cógela No me deja cogerla, tío Muy bien Perfecto A lo mejor no Como tengo la del móvil No... El juego no quiere que pille esa todavía Oye, no encuentro la caja de electricidad ¿Dónde coño está? Porque esto está cerrado La ventana No, no voy a abrir Aquí hay nada Este es mi setup Tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Gatillo Life of my cat Capítulo 1 ¿Qué pone aquí? Esta es nueva casa Esta es nuestra nueva casa ¿Vendrás a visitarnos? No A ver Una cinta de vídeo ¿Ves? Hay un montón de cosas Pero no encuentro la mierda De... 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 La caja de electricidad, tío Podría que estar aquí En una pared O sea, no tiene sentido No estará... No estará... En algún cajón Es que no tengo sentido esto ¿Vosotros veis algo, Chad? La llave con la puerta cerrada Sí, pero... Ya he visto todas las puertas Que he podido La llave ya la tengo Esta es la vida Coño Vale, tengo que irme al sótano, eh Aquí hay una llave Necesito irme al base Oye, que mierda de casa, loco Que poca cuidad está Vale, vamos al sótano No he visto ninguna escalera Para el sótano, eh Que yo sepa Aunque... Vale, será la llave Para la puerta del fondo De aquí, seguramente Ahí está Va a ver algo Va a ver algo Estas texturas Son bastante terroríficas, eh Mira Mira cómo desaparecen Estamos bien Ahí luce la casa Deja de gastar la batería El iPhones Porque se te va a acabar Jefe ¿No me la puedo quitar? No me la puedo quitar Vaya ¿He escuchado pasos? O era mi cuerpo Era mi cuerpo Menos mal Vale, ahora ¿Qué tengo que hacer? Ir a poner la cinta de vídeo Esa que estaba en mi habitación ¿O qué? ¿Esta ahora la puedo coger? No El Madison lo jugaré en Halloween Va Porque ha sonado pring Porque ha sonado pring De repente Que pringueas Tío, los pasos del tío Me están poniendo nervioso Porque no parecen sus pasos ¿Sabes? La cinta estaba abajo ¿No? Vale Voy a encender todas las luces Just in case Perfecto Estupendo Genial Y aquí también Aquí también Perfecto Y ¿Por qué estaban rojas? ¿Antes había platos con espaguetis? A ver, la cinta Cinta de vídeo Vamos a reproducir esto Enciende Buena tele La verdad Un buen Funsec Del año 92 Bastante buen ardo Vamos a meter el vídeo aquí Power hash Vale, tengo que encenderlo Primero Ahí Y ahora Introducimos la cinta Y esto es para dictar Supongo Así que A ver O será para darle al play Es para darle al play Vale ¿Me puedo sentar aquí De chill o no? ¿Qué suena tío? Sangre ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Why am I talking to myself out loud? Like, who am I even talking to? jesus god whoever i need to see a therapist or something because this is getting a little too much narrating my life story to nobody what the fuck it is me cago in la puta are you there hola me puedo duchar eeeh menudo parguela que le pasa al cuerpo tio full cuerpo escombro voy a cerrar el sótano porque no me fio vale que cual es mi objetivo me ha salido algo de que hacer aqui no tengo nada mas la verdad voy a apagar la radio ya que me esta empezando a dar mal rollo radio fuera no morir ya si pero luego i just came from outside i just came from outside i just came from outside se lo tienen que arreglar mierda se me ha ido la batería de los casos en fin de la luz del salón ah truers donde esta? aqui tampoco ha cambiado mucho la del salón ahora espérate aqui salón 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 barabim barabam ay coño era mi sombra joder vale vale pues creo que mmm que tengo que hacer busca las piezas si si no la batería de este móvil es dios eh a mi ya con dos minutos de flash ya se me queda el 1% eh aqui hay algo eh porque esto esta jodido y abierto siéntate a streamear ojalo pudiera pero no me deja sentarme aqui no la batería no parece que se acabe eh lo pondria supongo hyphen user true pues nada voy a subir aaaah quien me llama hasta ahora? donde esta el telefono? donde coño esta el telefono tio? WTF WTF suena como si estuviera aqui no? hay que tener que arreglar el audio de este juego eh porque no es no es surround donde coño esta el telefono? en tu mano si eh eh los móviles desde siempre suenan como un telefono de los años 80 si gente si osea donde? 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 donde esta por favor? donde esta por favor? donde esta abajo? pero es que suena en plan como si estuviera aqui tio? no tiene un puto sentido bitch please en la oficina dejo de sonar ok aqui esta hola hola soy yo de nuevo hola soy yo de nuevo ya por favor hay cosas de emergencia de las que hay que hablar ah 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 dammit ah 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 por favor por favor que se acabe la demo ya donde pueden estar las escaleras aqui? aqui esta es mi cama? no esta la de invitados no supongo? si claro ya siendo mi casa yo dormiría en la grande como un señor obviamente voy a cerrar la puerta no voy a hacer que este el chupapitos ahi fuera ha oh genial las luces siguen saliendo de nuevo esta por favor esta causa de una fuerza de poder y ahora que? vete a dormir jefe ya ya arreglarás la luz mañana ah que cojones? fuck tengo que bajar otra vez verdad? ah que ha pasado? ah que ha pasado? si estas un poco esquizofrenico deberías de ir a terapia la bañera de antes ah el espejo o esta sombra es mi sombra es mi sombra es mi sombra es mi sombra mal hecha pero es mi sombra voy a ir a comprar mis衣es coge el móvil jefe dios que me pasa estoy ciego no puedo coger el móvil no me deja tío la ropa si pero donde esta? osea la ropa limpia no? estará en la lavanderia en la esta de lavabos pero no era ah o estará? o estará en mi cuarto sigo desnudo? a ver en mi casa puedo ir desnudo si me da la gana sabes? la cocina no estaba cerrada antes eh? y aqui había cosas eh? antes hmm supongo que tendré que ir a mi cuarto a cambiarme aunque yo normalmente cuando me ducho me llevo la ropa a la ducha sabes? no tengo que hacerme el tour de Francia cada vez que me quiera poner ropa me parece estupido mira aqui esta vale estoy empezando a mosquearme y ahora que? ahora cual es el objetivo? ah ahora ya puedo dormir o no? subo a dormir será ese el objetivo? lo habia dicho que queria dormir pero claro acabo de coger la ropa living room? no dormir no puedo a ver para que coño me voy a vestir si me voy a ve al living room vale voy para allá living room eeeeees el salón revisa el salón detenidamente desde cuando tengo un ático? desde nunca chiqui estas como un porrito y ya esta no pasa nada le pasa a a todo el mundo oh ostia esos pelos eh? hay que irse a turquia macho hay que irse a turquia mira eso ya esta un poco para el rastre si va un poco raro de FPS espérate voy a hacer una cosa aqui si yo lo veo bien no se como lo veis vosotros pero yo ahora lo veo bien rubius la mina que paso detras tuya hace poco es alguna prima o hermana? muy mona por cierto es tu madre que ha venido a traerme unas galletitas gracias gracias Sergio va el móvil no lo puedo coger así que estamos a oscuras gente aunque la luz funcionaba osea no se para que coño he bajado si la luz funcionaba pero bueno this game vale tenemos el móvil voy a ponerme el flash otra vez porque no soy imbecil ahi esta y ahora que? living room es que no veo nada con lo que pueda interactuar aqui eh? veis mal el juego chat si bien lo veis lo estoy viendo un poco regular ventana por nada subir supongo que tendre que ir a la habitacion de invitados o algo I guess ve al atico no hay atico es un invento de los padres igual que santa claus mas espabilais ya vale no hay ni vergas tío en la cocina hay escaleras ah? porque en la cocina hay escaleras este juego esta muy raro eh? esto? pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pues no puedo subir por aqui eh? vale no hay peligro esto que es una camara que es eso? que cojones es eso chat? o ya ves? o llave? Te invoco a Profundus Inferni A Tromboneus Aus No lo voy a decir A ver si voy a hacer aparecer un espíritu en mi casa o algo Vale, te has enterado, ¿no, jefe? Ahora puedes, por favor, coger la llave ¡Ah! ¡Va, que te cuento! ¿Puedes hacer el puñetero favor de hacer algo ya, Uti, por favor? ¡Gilipollas! Por nada, tío Por nada, pues Ok What the fuck, no tiene ni un puto sentido este juego, tío, te lo juro ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Es una beta? No, es una demo Bueno, más que beta, esto es Alpha Alpha, estoy aquí con un tío que tiene calvicie ¡Un ascensor! What? O sea, tiene cosas que están guapas, pero el juego es como... No sé, más raro, tío Hola, rubios Solo quería pasarme para desearte un buen día y al chat también Creo que estás jugando un juego de miedo ¡Ánimo! Eres fuerte y creemos en ti ¡Gracias, Luxtai! Un abrazo, tío ¿Dos EPS? No, sí ¿Qué es lo que pasa? Oh, no, 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 no ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Lo tengo en el iPhone? Sí, lo tengo Use Mierda Vaya, ahora el iPhone se ha quedado sin batería Mira, mira, mira Vaya por Dios ¡Qué casualidad! Tengo que encontrar algo para romper el que No veo un cagado chaval ¿Puedo agarrar la lámpara? No, o me deja girarla No entiendo nada, tío No entiendo nada de este juego, lo juro, eh Está muy mal hecho, tío What the fuck, bitch Ah, damn, it's pitch black here I can't see shit Oh, finally not so damn dark in here That's what I'm talking about, thank God What the fuck, is that a dead body? Oh, God damn it, it's fucking disgusting Un cuerpo así, tú le estás viendo los ojos, imbécil de los cojones Eso no es un cuerpo cualquiera, eso es un puto demonio Belzebú Puente de luz Vale, la flashlight What the fuck, bitch Vale, tengo que hacer un parkour aquí, eh Vale, agacharse con la C Ahí Vale Y Flash ¿Dónde coño? Tiene dos botones de agacharse Te puedes agachar un poco o del todo, tío Vale Por favor de coger esto ya y usarlo, por favor, eh Vale Vale, y como coño mi equipo Me cago en la puta que te parió Como que gotit, donde, eh, como coño la uso, imbécil Ay, Dios mío Como cojones lo uso, tío Ay. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¿Qué diablos es esto? Necesito encontrar un camino de aquí, o sea moriré ¡Ajá! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es buena! Vale, cojo el hacha Vale, es lo que necesitamos para romper esta mierda, ¿eh? A ver Lo que vio la repartidora cuando viene a mi casa, sí Vale, venga, pabila ¿Bobo o qué? Use Vale Vale, puedo llevar el hacha mientras llevo la linterna, de puta madre No sé cómo coño me ha agarrado la linterna ¡Ah! Y para va, y para va ¿Qué pasa? ¿Ese grito random? ¿Y esto por qué no me deja abrirlo, tío? Holy shit, this game Ah, ok, ah, esto claro Ay, bueno, ¡¿Para que iba en un de vosotros que he ayudado?! Todas las puertas están bloqueadas y justo a la que no está bloqueada no puedo ni abrirla De puta madre Ay, pues todavía no me he pedido al hacha Yo creo que veo un axe. Mano, podría ser realmente útil. ¡Ey! ¡Ah! Ah, muy bien. Ah, mira, aquí está la llave. ¿Qué cojones es esta mierda? What the fuck? A ver que a lo mejor lo ha hecho una persona solo, ¿sabes? No sé si... Pero... O sea, si lo ha hecho una persona está bien, pero loco. Otra vez repetir esto. Alte F4. Me ha hecho volver hasta antes de conseguir la flashlight. Tera. Tera. Tera.